bueno pues vamos a cambiar un poquito también el plano aquí dentro de san pedro de estas playas tan bonitas con estos chiringuitos que es la tradición nuestra y empieza la temporada y ya hemos visto lo desinfectado que está todo y lo preparado ya para poner en cena como estamos viendo ahora aquí que tenemos aquí este chiringuito tan maravilloso se nos atiende carmen como directora y vamos a hablar también de este tema un poco porque claro que ya hemos salido de estado de alarma pero para vosotros no ha cambiado toda la gente para nosotros para nosotros no ha cambiado absolutamente nada lo único un seis meses seis personas pueden comer dentro que antes eran cuatro y fuera pueden comer ocho que antes eran seis lo único lo demás todo sigue igual hay que desinfectar hay que en la distancia de seguridad mascarilla prohibido formar en terraza es todo igual todo igual el equipo y todo no incluso la gente también es consciente de todo esto y también respeta también las normas dentro del restaurante hay de todo hay de todo hay muchas veces que está un poquito de policía pero pero si hay por regla general sí pero siempre hay alguien como arranca la temporada para cada calúa pues mira así hace bueno si las cosas siguen así tal cual no seguimos subiendo hombre no como otros años que ha sido muy buenas temporadas pero yo espero yo soy optimista en ese sentido vamos pero claro mucha mucho de menos el invierno que no hemos salido apenas y echamos tanto de menos vamos a recordar los esos platos estrella que tenéis aquí este chiringuito tan maravilloso que detrás ya pues mira a mí mis platos favoritos aquí que soy adicta en la paella está el pescado al natural que está bueno a los final naturales y está al horno sin nada está buenísima y luego el ceviche a mí el ceviche que hace aquí mi cocinero es que me vuelve lucas muy de moda y está el horario está ya todos los días abierto y ya con la temporada nosotros es que dependemos un poquito del frío que acá por la noche estamos dispuestos lo que tenemos es prácticamente terrazas que bueno aquí dentro sí pero es prácticamente aquí dentro tenemos cuatro mesas dependemos de la terraza y si hace frío por ejemplo el domingo hace mucho frío a las ocho estamos cerrados depende como el verano y ya como tenemos un día tan bueno ya no parece que verán o no y ya empiezan a venir los extranjeros también poquito a poco se ven van llegando y bueno claro es que yo en invierno son prácticamente los que están aquí y este año este mismo ha sido un poquito soso precioso esta mañana hablando también con personas vi andantes que estaban haciendo deporte no me decía a ver si ponen ya los espigones en la playa no pero yo no sé yo yo desde que tengo uso de razón que yo he hecho a los dientes aquí nos vamos a poner los espigones pero hasta ahora no sé no confío mucho todo el equipo está preparado porque con esto de los ERTE también sabe que luego eso son muchos problemas porque dentro lo es que salen que entra que no sé que lo habéis tenido bien complicado bueno nosotros cuando abrimos sacamos a todo el mundo del ERTE porque claro había que cubrir unos horarios y bueno y sacamos a todos del ERTE esperamos queremos contratar gente a ver cómo está la cosa que hemos contratar a alguien más de cara al verano y nada a ver si esto sigue para adelante uno de los restaurantes que tenéis tanto aquí como en Nuevo Reino que tenéis plantilla también de hace años y años de ella personal sí exactamente tenemos plantilla fija bastante y bueno hay que aguantar lo que hace claro que la hostelería muy importante la pasada la vi pasada muy mal pero hay que concienciar de que ahora que consumamos aquí donde estamos que no nos vayamos por ahí que consumamos mucho aquí porque la verdad que de ahí también estos estos empleados han de comer a su familia gracias también al negocio y eso es importante destacarlo así que este año que hace veranito aquí y ha disfrutado de los chiringuitos aquí en san pedro que están bonitos carmen muchas gracias a ti bueno que te cae una buena temporada muchísimas gracias esperemos gracias bueno vamos a hablar con javi que nunca quiero hablar a cámara y yo creo que te toca o ya también hablar un poquito no que empieza la temporada y dar ese ánimo a todo el mundo y sobre todo para hacer un llamamiento de que se consuma aquí que se no se empiece en viajar y por ahí no javi que venga de aquí a disfrutar de estar desde la verdad que tenemos uno de los sitios más exclusivos de todo de toda españa marbella como así dice su calidad su restaurante no lo vas a encontrar en otra parte en ninguna parte de españa creo yo la calidad el servicio que hay aquí en esta zona es espectacular y si quieres disfrutar de verdad y quiere gastar dinero que mejor que tú en tu propia tierra curioso porque para que se vea que la importancia de los chiringuitos en la playa porque por ejemplo vemos esta playa que no una playa lo mejor de baño porque no no es de arenita no es fina pero sin embargo es muy transitada por la gastronomía la verdad que sí tenemos aquí una esquina que espectacular donde está y cinco restaurantes muy punteros está el nuevo reino está tabela mardero mar abierta barrafa largos bar la pizzeria que tenemos aquí al lado y nosotros y la verdad que la zona está funciona bastante bien cuando cuando hace buen tiempo y tal en invierno es de las zonas que yo creo que funciona hasta incluso mejor que el centro de marbella recomiendan unos platos en los que podamos disfrutar aquí porque hay veces yo creo que te preguntarán qué me recomiendas y tal bueno pues venga una recomendación bueno pues tenemos la recomendación de siempre claro lo actual no es lo típico de aquí de siempre el pescadito frito la ensalita de pimientos asado pero ya también estamos metiendo algún platito como el ceviche de corvina un plato peruano que está muy rico está bastante bueno los clientes lo lo piden y lo demandan bastante el tartar de salmón con una salsa especial que estamos haciendo solamente nosotros no hemos copiado en una parte y la verdad que son platitos que están funcionando bien y aquí os esperamos el día que queráis y atenderos lo mejor posible gracias por atender no que sea a ti te gusta más sacar al público atender y tal y no tanto las cámaras pero te lo agradezco también que hoy nos hayamos saludado aquí con el micro gracias por venir gracias bueno pues fijaros que es la hora ya de tomar el aperitivo que no hemos venido aquí a tomarnos ese aperitivo esa manzanillita ese refresquito buenos días buenos días juan que apetece ya hasta los chiringuitos en la playa disfrutar del aire libre hombre una copita de vino de esta de la manzanilla lo mejor que cae mucho de tradición de decir al mediodía que tomas el aperitivo y luego comer pero además de la puntera donde debe ver los buenos y aquí es como si fuéramos familia y carlitos y vemos como familia porque era un cariño que es recíproco luego con los clientes entonces hace muchos años muchos años yo he estado aquí de guarda aquí en el cortijo blanco en la zona esta del cortijo blanco está de no sé de guarda 14 16 años un montón y los platos y tal que recomendaría aquí aquí te come todo lo que te pongas bueno y todo lo que te pongas por ejemplo lo que te pongas que disfrute de este día maravilloso gracias gracias a ustedes